Buenas tardes. Primero que todo, les queríamos dar las gracias por venir a las tres, por interrumpir vuestra comida, por haber comido rápido o por aguantar hambre por vernos. Las dos son igual de valientes y les queríamos dar las gracias. Han sido cuestiones netamente prácticas de desplazamientos y complicaciones administrativas, pero bueno, lo importante es que pudimos venir y tenemos el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes todas nuestras experiencias. Comenzamos por agradecer a la administración y por la invitación a esta jornada de charlas y esperamos que sea de su total agrado. Me presento, yo me llamo Inti Vélez Botero, soy colombiano y mi mejor amigo y socio es Daniel Mancini, que está a mi derecha. Y juntos fundamos un estudio que se llama Wanda Barcelona y lo que planteamos hoy básicamente en esta charla es mostrarles cómo fue el paso de ser estudiantes a ser empresarios, cómo una idea, un concepto se pudo convertir en una realidad, como hoy en día es una empresa, como hoy en día es un estudio creativo. Y vamos a analizar algunos proyectos de forma global para que ustedes puedan ver y identificarse a través de nosotros porque es que en el fondo todos tenemos lo mismo que es un alma de diseñador. Según tengo entendido hay varias disciplinas, ¿no? Aquí hay gente de arquitectura, de interiores, de diseño, de moda, de música, de producto, de joyería y de gráfico. ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta. Se van a dar cuenta que el discurso es el mismo y hoy en día tenemos una misión muy grande y es rescatar y hacer valorar lo que es el trabajo del diseñador. Yo como profesor es algo que le enseño mucho a mis chicos, les digo nosotros tenemos que empezar por creérnoslo nosotros mismos para poder esperar que la gente nos crea. Por alguna extraña razón el oficio del diseñador del arquitecto de interiores y todo se ha visto por debajeado ante otros oficios. Uno llega a un restaurante, se come un plato y le guste o no lo paga. Y nosotros nos vemos obligados a hacer proyectos para ver si les gustan y si les gustan lo compra. Y eso es lo que no se puede permitir. Pretendemos dar ejemplos de que sí se puede. También les vamos a explicar cómo no ha sido fácil. También les vamos a decir cómo lo hemos hecho. Porque nos parece que esto es algo que nos tenemos que juntar para vencer. La conferencia, bueno, que es más una experiencia, no es una conferencia, ni pretenden ni mucho menos serlo. Vamos a llamarlo una charla, un intercambio de experiencias. Esperamos que ustedes a lo largo de la conferencia vayan teniendo preguntas. Inclusive podemos hacer dos o tres charlas a través de la conferencia para escuchar vuestras preguntas. Porque tanto pueden aprender ustedes de lo que les estamos diciendo como de las preguntas que pueden hacer sus compañeros, sus profesores y de la misma retroalimentación que podemos llegar a tener. Esta charla la llamamos El hombre piensa porque tiene manos. Si alguno, como ustedes, espero que algunos de ustedes conozcan nuestro estudio, nuestro estudio se caracteriza porque el 100%, el 99% del trabajo lo hacemos con las manos. Ha sido difícil retomar este, a mí me gusta llamarlo como el retorno al ser humano, como cuando el renacimiento que todo volvió al hombre. Esto es como un retomar a las manos, que ya todo se aleja un poco de la pantalla y del mouse, y del Photoshop y del Illustrator y de que tampoco somos tontos. Que todo lo utilizamos y todos los cálculos los hacemos con 3D y que todas las herramientas que nos están dando la tecnología son para manifestar, exaltar y hacer nuestro trabajo artesanal aún más espectacular. Pero en ningún momento pretende reemplazar ni sustituir el poder del trazo y de la construcción manual. El equipo completo hoy en día consta de Daniel, diseñador industrial, Iris Joval, artista y yo, arquitecto. Vamos a ver una presentación general, de hecho esta la actualizamos ayer y esta es la que hoy en día le presentamos a nuestros clientes cuando intentamos vender nuestro producto y pues es nuestro portafolio de hoy en día. Entonces esto está recién sacado al horno. Es que no se lo hemos presentado ni a ningún cliente ahora. Y también lo queremos mostrar para que vean ustedes cómo es que mostramos nuestro trabajo cuando estamos frente a un cliente y cuando no. Lo que es más difícil porque lo que se envía tiene que ser tan potente y tan... Tiene que aprender a hablar tanto por sí solo que pues esto es lo que enviamos. Lo van a ver un poquito pixelado pero bueno. Lo van a ver bien que lo tenemos a ver el video y estáis diciendo que estaba aquí. Tiene que elkaar voltado... ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué puede llegar a ser? Es lo que la gente llama en las conferencias la charla, el ascensor, la no sé cuántas cosas y demás. Pues es simplemente lograr tener el suficiente conocimiento del producto de sí mismo para con una o dos imágenes lograr sintetizar todo lo que uno quiere vender. Porque cuando uno tiene mucha suerte uno puede sentarse enfrente y vender su proyecto, pero eso casi nunca pasa. Lo que casi siempre pasa en el mundo hoy en día es que uno tiene que mandar, es picharse y sentarse a esperar. Pero bueno, empecemos como cuando estábamos sentados en la universidad. ¿Cómo nació Wanda Barcelona? Wanda Barcelona nació en el momento que nos conocimos Daniel y yo y nos hicimos amigos. Y intercambiando experiencias de la vida. Yo estudiaba arquitectura en Canadá y estaba de vacaciones en Barcelona y Daniel estaba estudiando en Barcelona. Daniel estudiaba diseño de producto y artes al tiempo. Y yo estaba graduándome de arquitecto y fui a Barcelona, nos conocimos. Y luego yo me quise quedar en Canadá, pero por cuestiones del destino me fui a hacer una práctica a Barcelona. Y trabajaba con un arquitecto, me encargaba del taller de maquetas y del departamento de relaciones públicas. Y un día, a altas horas de la mañana, en un alto nivel de alcohólemia, me daba la hiperactividad y me puse a hacer figuritas de papel. Que siempre lo hacía con las etiquetas de la cerveza. Y se me acercó una chica que era una amiga de un amigo y me dijo, estoy buscando a alguien que me haga papiroflexia porque tengo la inauguración de una tienda y no logro encontrar quien me haga esto. Entonces yo le dije, no, de una. Entonces me contrataron para ese primer proyecto. Y en ese momento me acordé que Daniel me había dicho que también cuando era joven y cuando era niño, también tenía esta pasión por el papel y por la papiroflexia y por ser emprendedor y por vender velas y por hacer un millón de cosas. Y dije, pues, Jolines, qué mejor excusa que tener este proyecto para trabajar juntos. Y ese fue el primer proyecto que hicimos y hasta el día de hoy seguimos estando juntos en esta aventura del mundo empresarial. Wanda Barcelona nació en el apartamento de mi amigo Cris. Esta es la habitación de Cris, ni siquiera la mía. Cuando él se iba a visitar a su familia Malta, convertíamos el piso en un workshop, llamábamos a nuestros amigos y hacíamos lo que se llamaban unas fiestas de vodka, que básicamente era que los emborrachábamos y los poníamos a trabajar hasta las 7 de la mañana y no se enteraban. Era buenísimo. Había unos cuantos cortes de vez en cuando. Había muchos cortes y quemaduras de silicona. Y empezamos haciendo cosas muy pequeñas. Después yo trabajé, me convertí en el asistente de una directora de arte muy conocida en Barcelona. Daniel seguía estudiando y lo que hacíamos era que cuando nos salían proyectos, yo trabajábamos los dos durante el día. Trabajábamos los dos, cada uno en su trabajo. Luego nos reuníamos en la casa de Cris. Trabajábamos hasta las 2 de la mañana, de 9 a 2 de la mañana. Y luego a las 2 de la mañana Daniel se iba a hacer tareas. Y luego al día siguiente igual, durante unos casi 8 meses. Y fuimos haciendo pequeños proyectos que uno iba llamando al otro. Y por coincidencia, no voy a decir que tan bien lo buscamos, fue como una muestra que nos puso el destino, fue que nos empezaron a pedir siempre cosas en papel y en cartón. Y sin quererlo nos fuimos metiendo en un mundo que pensamos que era bastante pequeño, pero que al contrario, entre más nos metimos, más nos dimos cuenta que había por descubrir y más nos dimos cuenta que había por explorar. Porque en una universidad no le enseñan papel 1, 2 y 3. O sea, uno no dice técnicas de plegado y estructura volátil con cartón y papel. A uno les enseñan estructuras de acero y gresite y acústica y sonorización. Pero este tipo de cosas de experimentación nunca se las enseñan a uno. Entonces nos tocó empezar a desarrollar nuestras propias técnicas. O sea, nos empezaron a pedir macrofiguras de origami que si las hacíamos con papel convencional, pues simplemente por la propia inercia del peso del papel no se sostenían. Entonces empezamos a trabajar con cartoncillo. Luego cuando empezamos a trabajar con cartoncillo nos dimos cuenta que no funcionaba el pliegue. Entonces teníamos que hacerlo con pliegue en calor. Pues como no teníamos pliegue en calor, pues planchando. O sea, simplemente fueron saliendo técnicas propias sin ni siquiera darnos cuenta que lo que hicimos fue empezar a crear nuestro propio estilo, nuestro propio sello, por así decirlo. Antes de poder cortar en láser nos tocaba cortar con cúter. Entonces lo que hacíamos es que nos comprábamos una mesa Ikea que se extendía y se abría en la mitad. Y ahí dale que te pego con el cúter y pues muchas horas. Como no teníamos espacio nos íbamos a la terraza a los vecinos. Pedíamos las terrazas y nos decían que por favor nos dejaran trabajar ahí. Y haciendo... Es que son miles de millones. A estas alturas ya... Sí, para ese proyecto había como 3 mil figuritas de papel. Porque además siempre son para la decoración, pero la decoración no siempre ve una montaña y dice ¡Wey! ¿Cómo es 100? Mínimo 2 mil 500. Para que se vea algo importante. Y esto siempre... Y siempre se nos salen las manos. Y siempre decimos que sí. Luego cuando nos sentamos a hacer cuenta decimos ¡Mierda! ¿Cómo los vamos a hacer? Pero bueno, afortunadamente hoy tenemos un equipo que nos colabora mucho. Ya no nos toca emborracharlos ni darles vodka. Ya les pagamos con dinero metálico. O cerveza. Y bueno, cuando empezamos a hacer todos estos pequeños proyectos les digo la verdad, sí nos tocó hacer muchas cosas gratis. Intentábamos por lo menos que nos cubrieran materiales y que nos cubrieran algo. O sea, porque les decíamos es que somos dos estudiantes, no podemos invertir. Pero sí que es algo que nos tocó hacer que toca hacer hoy en día que es lo que jode la verdad porque a nadie más le toca. O sea, a ningún abogado le toca graduarse de la universidad y comprobar que es buen abogado hasta que lo contratan. Pero bueno, no importa. Seguimos adelante y yo creo que esa es nuestra misión hoy en día. Hicimos una página web muy pequeña y nos empezamos a relacionar mucho con lo que fueron las agencias de comunicación porque hay un link muy relacionado con el tipo de arte que hacemos nosotros y es lo que lo hace efímero. Y pues qué más efímero que un evento. Un evento que se invitan 2.500 personas, 250, 25 y dura una hora, dos horas. Pues una decoración que va acorde que en términos de presupuesto es más barato comprar dos kilómetros de papel a alquilar una pantalla de LEDs. Y al principio pues no teníamos la infraestructura que teníamos ahora y pues al hacer la mano de obra a nosotros pues era mucho más económico que lo que podía ser mandar cortar unos metacrilatos y colgarlos del techo. Entonces nos empezamos a relacionar mucho con el mundo de los eventos y de las agencias de comunicación y hubo una agencia de comunicación especial que creyó mucho desde el principio en nosotros sin ni siquiera nosotros tener portafolio que nos invitó a hacer la inauguración y el lanzamiento de la colección de Patricia Urquiola para Beiba Italia en el cual nos pidieron un jardín llevar el exterior al interior y crear un jardín en el espacio del showroom digamos. Exactamente y nos dijeron que lo teníamos que hacer 100% en papel en cartón porque Patricia Urquiola quería que todo fuera monocromo y que lo teníamos que hacer todo en cartón nosotros decimos que ningún problema y todo esto que están viendo aquí fue lo que estábamos haciendo en las fotos anteriores en el piso de Cris y luego pues hicimos esto que fue nuestro primer proyecto pues importante aquí seguíamos trabajando no teníamos estudio y lo que hicimos fue trabajar con las sensaciones y pusimos estos filtros debajo de la luz no como decoración sino simplemente como sensación para que cuando la gente caminara por debajo de estos filtros sintiera como este claro oscuro como cuando uno camina bajo un bosque y que estuviera que se sintiera que estaba como bajo un sombrío de árboles y sin embargo estaba debajo de un foco nosotros siempre como arquitecto diseñador y artista hemos intentado vender sensaciones y jugar con el espacio el objeto y la sensación para que es la tripleta que nos hace lo que somos la tripleta Wanda el triángulo y pues nada aquí lo que hicimos fue reproducir reproducir los patrones de Patricia Orquiola en distintos de distintas maneras en alfombras y fue la primera vez que nos enfrentamos a un escaparate el mundo del escaparate es es fascinante es 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 ingrato porque porque no se valora tanto como se debería y por ejemplo solamente para que ustedes sepan la importancia de un escaparate Sara sabe perfectamente que prenda va a poner un escaparate la diseña para el escaparate y de esa prenda produce 60% más que las prendas que no se ponen en el escaparate entonces no es gratuito que uno pase y vea la chaqueta roja así no esa chaqueta roja está en el escaparate porque esa chaqueta roja significa algo tiene 60% más de producción que las otras prendas y se vende 60% más entonces no es que llegan a la tienda y digan ay que pongo eso y eso pues no eso es como se hace hoy en día pero no debería ser así y bueno y luego nos encontramos con 10 mil proyectos problemas técnicos que bueno ya hemos ido aprendiendo a solucionar como el cristal como el suelo como colgar que no nos podemos taladrar y todo este tipo de cosas pero bueno eso ya son tecnicismos este fue el proyecto final cubrimos todo el catering con unos biombos de cartón la parte de la tarjeta a la derecha era la invitación y los otros son fotos y gracias a este proyecto nos contactaron de nos contactó un interiorista que estaba haciendo un proyecto en la Rambla del Raval que es el hotel Barceló Raval y ya no dábamos abasto básicamente no podíamos seguir trabajando de la forma que seguíamos haciendo Daniel estaba estudiando trabajando y haciendo tareas al mismo tiempo yo estaba trabajando y trabajando en Wanda por las noches y fue cuando nos nos salió este proyecto que digamos era nuestro primer gran proyecto que hoy en día pues lo veamos como con retrospectiva y pues no era nada del otro mundo pero digamos que si nos sirvió como motivación para tomar el salto y decir nos arriesgamos nos tiramos al agua le pedimos 3000 euros prestados a nuestros padres y con eso nos mandamos al ruedo alquilamos este pequeño local en el centro de Barcelona ahí seguíamos abusando de nuestras amigas porque no podíamos no podíamos nos damos abasto básicamente y por primera vez nos pidieron digamos que ya veníamos trabajando como unos dos años así de esta forma y por primera vez nos pidieron que nuestras instalaciones no fuesen efímeras nos dijeron como vale nos encantan nos gustan pero nos gustaría que se quedaran entonces fue cuando nosotros nos vimos obligados a mirarnos a nosotros mismos reflexionar al respecto y decir cómo hacer para que esto no dure tres horas sino dure tres meses tres años bueno esto todavía está ahí o sea que ha durado mucho afortunadamente y fue cuando empezamos a desarrollar y a experimentar distintas técnicas de cómo volver el papel resistente al fuego cómo volver el cartón resistente al fuego cómo hacer para que el papel aguante humedad cómo hacer para que para que no se descuelgue ni se desbarate cómo hacer estructuras secundarias bueno cómo con qué materiales se casan muy bien el papel para que no cuando se ha humedad no se expanda y no se comprima y bueno este tipo de cosas y este fue el proyecto de espacios creativos que hicimos para el hotel Barceló Raval la primera una escultura casi siempre lo que bueno lo que querían en el hotel era que nos nos llamaron y dijeron tenemos estos espacios no queremos poner una silla una silla Barcelona una Big Bang y una lámpara de arco porque es que ya no queremos eso o sea ya lo que está pasando hoy en día es que el interiorismo está buscando colaboración con artistas está buscando colaboración hasta con literatos o sea saliéndose lo convencional porque es que ya nadie publica una silla a Barcelona ya todo el mundo está harto de ver la lámpara harto en todos los lobbies de todos los hoteles entonces lo que buscan es mostrar algo diferente colaboración muchas colaboraciones con artistas y aquí lo que pasó es que llegamos ahí nos dieron cinco espacios y nos dijeron como bueno hagan algo ahí propuestas el primer espacio era este este escaparate detrás del counter que tenía ocho metros de largo un metro de alto y quince centímetros de profundidad básicamente era un nicho alargado y plano y lo que se nos ocurrió fue como ya habíamos trabajado con esta técnica en Baby Italia trabajar con el canto del cartón y hacer una escultura que se llamaba Un pájaro me lo dijo y era jugar con el turista que llegaba y hacía el check-in y miraba esto y decía ¡ah, qué monada! y se iba de guiri y luego cuando hacía el check-out miraba y decía ¡ostras! es que es Barcelona identificar esta figura urbana que es única a nivel mundial y muy típica del enxapra de la Gran Vía y lo que hicimos fue retroiluminarla con un circuito de dieciocho leds que salían horizontalmente la luz entonces cuando uno caminaba por enfrente salía la luz por detrás de los leds pero si uno la miraba de lado a ángulo pues era una escultura en cartón entonces digamos que esto recordaba como cuando uno se monta encima de una montaña y mira la ciudad que solamente se mueven las calles crean como estas líneas fluorescentes que lo que limitan es la forma humana de la ciudad luego en el comedor tenían una mesa en forma de boomerang que eran bastante incómodas porque quedaban cuatro personas mirando para un lado y tres para un lado entonces quedaba uno cuarto ahí más aburrido que una magdalena entonces lo que hicimos fue cerrar esa cuarta persona con la cuarta persona al lado y hacer una esquina de bar que siempre es muy romántica entonces se convirtieron en dos mesas de seis y una mesa de dos así como angulosa y reenforzamos este gesto con un boomerang invertido y con estas estas flores con el color corporativo del hotel luego en el en el comedor en el bar en el bar tenían unos espacios que nos dijeron por favor no los queremos de llanar ni de botellas ni de cubiteras ni de platos entonces hagan algo entonces jugamos con la imagen corporativa del bar que eran los insectos hicimos una especie de escultura un insectario que tiene si ustedes se fijan una estructura en metaclato transparente y luego un alambre blanco y luego seguíamos con origami mostrando aquí los insectos de esto luego vinimos a Valencia por primera vez en nuestra vida en las épocas doradas precrisis cuando la revista Casa Viva hacía una fiesta muy grande cada año y la iba alternando un año en Valencia un año en Barcelona un año en Valencia y invitaba a la crema de la crema del mundo del diseño y invitaban a todos los interioristas y invitaban a todos los guas en fin y nos llevaron a una imprenta abandonada donde el año anterior se había hecho Casa Decor que no sabría decirles cuál es ni dónde queda porque hace muchos años ya y nos invitaron a intervenir este espacio y el único briefing que nos dieron fue queremos crear unos sueños de papel entonces en la sala principal que es esta hicimos un chandelier en cartón que tiene como tres metros de diámetro tres metros de diámetro y creaba una sombra muy grande de un chandelier así como de ocho metros de diámetro entonces este era el primer sueño que era el salón de los fantasmas luego esta era una instalación que hicimos en el jardín se llama El día en que llovió flores y básicamente están por bonitos para ser bonito porque no cumplían ninguna función pero era muy chulo que la gente estaba interactuando en el espacio conociéndolo y siempre llegaba y se encontraba un espacio y era un espacio vestido simplemente para hacer como una especie de atmósfera como un cuadro una instalación aquí vemos la sombra del chandelier y a la derecha teníamos el ojo de la escalera que se retroiluminaba con cristales de Swarovski y creaba como un efecto de caleidoscopio y la gente a medida que iba subiendo las plantas pues iba mirando todo este caleidoscopio y estas grullas luego ya seguíamos en el estudio aquí vemos la incorporación aquí vemos la incorporación ya de ir y ser el equipo nos contactaron de una revista americana que había vendido su franquicia a España se llama V Magazine y querían hacer lanzamiento y ellos por tradición siempre tienen un una V muy grande roja y no la pidieron y la querían en papel nosotros trabajamos con esta especie de bueno con una abstracción de lo que nosotros consideramos el clave rojo español hicimos una V que tenía 8 metros de alta 5 metros de alta ancha y un metro de profundidad habían 2500 figuras de papel y un kilómetro de hilo y lo que empezamos a hacer es empezamos a mezclar técnicas de costura aplicadas al papel entonces esto lo tejemos como se tejen las dentejuelas y nos enseñaron las marujitas del rabal luego aquí ya tenemos el proceso de montaje el proceso de montaje es tan importante como el proceso de diseño como el proceso de producción para muchos proyectos hoy en día hacemos solamente el diseño y si vendemos el diseño vendemos el control de la producción porque si ya no va a ser producida por nosotros por lo menos controlamos su producción y verificamos que esté bien y si no se puede montar por nosotros lo que hacemos es que hacemos unos videos instruccional instruccionales unos videos tutoriales unos tutoriales que muestran literalmente hasta cómo abrir la caja literalmente porque ya nos ha pasado que uno dice pues abrir una caja pues no la gente no sabe abrir cajas bueno porque le pasaban un cúter y rompían toda la escultura por la mitad pero bueno ya nos pasó una vez entonces empezamos literalmente con el video como de coja aquí abra la caja aquí luego cuando abre en la caja está una superficie cubierta con papel burbuja unos guantes blancos entonces lo primero que tiene que hacer es ponerse los guantes blancos luego bueno así todo en el video y no damos uno no puede obviar ni omitir nada porque si uno no lo está haciendo este es el caso cuando nosotros no lo podemos montar que nos ha pasado nos pasa mucho hoy en día porque estamos haciendo escaparates que se distribuyen a nivel mundial y pues no hay presupuesto ni para ninguna marca entonces pues eso es lo que toca esta foto la tenemos para mostrar lo importante y lo esencial que es la exactitud la rigurosidad en los cálculos aquí teníamos aquí estábamos haciendo los cálculos a mano ahí lo ven en la superficie aquí nos dieron el espacio en una doble altura en un edificio modernista en los jardines de Gracia arriba del paseo de Gracia en Barcelona soltica estábamos almorzando con unos profesores vuestros y nos decían que era primero y todos al tiempo o sea aquí estábamos haciendo los cálculos pero teníamos la maqueta y al mismo tiempo estábamos haciendo el 3D porque todo es un proceso que tiene que ir de la mano y unas cosas nos sirven para solucionar otras y unas nos van a poner problemas que no veíamos dentro de otra y cuando yo hoy en día entiendo cuando yo estaba en clase mis profesores me decían pero tengo que hacer la maqueta del plano al tiempo y yo decía no, ya hago el plano y luego hago la maqueta y no se tiene que ir haciendo al tiempo bueno, este es el producto final la UV que quedó muy chula quedó muy bonita quedó muy guay hasta que abrieron esta puerta una hora antes del evento se convirtió en una X sí afortunadamente afortunadamente habían unos 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 de iluminación muy majos que tenían unas escaleras y se desenredó justo a tiempo para que entrara la gente luego había una luego había una casa de iluminación muy bonita en Barcelona bastante mítica que se llamaba Aviosca y Botey hoy en día cerró sus puertas y que tenían un catálogo que era bastante importante en el mundo de la iluminación y nos llamaron para hacer esta reproducción de muebles clásicos contemporáneos como ellos le llamaban para hacer escenografías de fotografía lo que hicimos por primera vez fue reinterpretar tridimensionalidades en bidimensionalidades aquí tenemos la silla arco aquí tenemos la silla huevo aquí tenemos la coder aquí te bueno ya ni me acuerdo de los nombres de los muebles pero eran todos muy importantes y luego sigo contando anécdotas porque han sido cosas que nos han ido surgiendo en la misma Aviosca y Botey nos llamó y nos pidió decorar su showroom técnico que era un chorizo alargado alto negro donde exhibían sus lámparas técnicas y de exterior y nos pidió una instalación en el techo y nos dijo necesitamos que sea muy impactante muy luminosa pero que no distraiga las capacidades técnicas de las luces que se van a vender pues porque es un showroom de luz técnica entonces lo que hicimos fue trabajar con papel blanco y lo que hicimos fue retroiluminarlo de arriba para abajo con luz negra de forma que la luz negra el papel absorbía la luz negra moría y abajo servía para seguir exponiendo las lámparas que se vendían en el showroom técnico luego porque mi Dios es muy grande y porque trabajamos mucho nos tocó cambiarnos de estudio y nos conseguimos un estudio más grande dentro del mismo edificio dentro del centro de Barcelona y ya ampliamos nuestro equipo y ya teníamos dos mesas de trabajo en vez de una y nos empezaron a salir más proyectos este justo ah no pensé que era para Yadro ah vinimos para Yadro también sí ahorita van a ver unos escaparates que hicimos de Yadro de pronto se acuerdan y lo que nos tocó empezar a hacer es una cosa que llamamos dentro del estudio como los laboratorios de experimentación porque nos pasó que nosotros comprábamos la silicona a servicio estación es una tienda muy chula aquí ahí creo ¿no? bueno es una tienda muy chula y la silicona era muy buena y todo nos había salido muy bien de pronto un día llegamos y habían cambiado la silicona y dijimos como bueno la cambiaron no pasa nada hicimos todos unos escaparates de Yadro se distribuyeron a nivel mundial o sea 50 escaparates alrededor del mundo y nos empezaron a llamar a decirnos que se nos están desbaratando ¿por qué? porque servicio estación cambió a China empezó a comprar silicona de China y es una silicona de calidad inferior y pues pasa lo que pasa con el calor se desmontó con el calor del sol se iba aparte y se desbarataba entonces en ese momento fue que dijimos no podemos correr este riesgo nunca ni antes ni después ni con nada entonces lo que empezamos a hacer es hacer pruebas estructurales de los materiales antes de los montajes y antes de las distribuciones en este caso fue para Fedrigoni que es una casa de papel italiana que nos pidió una ventana que ahorita la van a ver en donde sometíamos los papeles a tensión y a compresión dentro de unos hilos de pescar entonces uno dice pues pongo los hilos lo pongo y los pego y ya pero no uno al ponerlos porque se empiezan a acumular las tensiones de las figuras que ya se han ido pegando entonces se empezaba a despegar la doble cara entonces la doble cara no funcionó la grapara muy fuerte la silicona le quitaba rigidez al hilo de pescar y pues no sé ya ni me acuerdo como fue que lo hicimos pero si nos sirve en el momento para para empezar a tener medidas de las de las cosas que hacemos antes de que sucedan antes de que se nos presente un problema por ejemplo en la ventana tenemos distintas tiras cada vez que tenemos un papel nuevo lo colgamos en la ventana y le ponemos la fecha y luego la semana volvemos a pegar otras y le ponemos la fecha y luego la semana ponemos la fecha y luego a través después de tres meses los quitamos y vemos el impacto que ha tenido el sol sobre el papel cuánto se ha decolorado qué se decolora si se decolora el rojo siempre se decolora siempre se pone blanco todas las casas de todos los colores el rojo es el peor que se pueden imaginar pero empezamos a descubrir papeles que que no se decoloran o que se decoloran de una forma muy armoniosa y que terminan en un lindo pastel eso ya es al gusto del cliente lo advertimos cuando nos pasó bueno nos pasó con un cliente hace poquito que le dijimos como el cliente este papel nosotros se decolora no importa pero se le va a decolorar que no importa pero se le va vale soldado advertido este es el resultado final de la ventana de de Fedrigoni lo que nos gustaba mucho para esta ventana la llamamos la ventana indiscreta era jugar con la dualidad del papel la hoja de papel si uno la ve así lo tapa completamente pero si uno la ve así lo deja ver perfectamente y sigue siendo la misma hoja de papel entonces era jugar con esta dualidad del papel y ponerlo de perfil de canto para si uno lo veía de perfil podía ver toda esta gama de colores y de flores y todo más en esta foto y entre media que se iba poniendo más de frente esta cortina se convertía en una desaparecida la entrada de esto era lo que llamamos el túnel de los sentidos y es que lanzaban su nueva colección de papeles blancos fríos entonces lo que hicimos fue reenforzar este gesto con unos leds blancos muy fríos y nos dijeron que teníamos que inducir a la gente a sentir las texturas del papel porque era un papel muy grande y muy texturizado entonces lo que hicimos fue crear un túnel que se iba angostando 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 hasta que literalmente al final el papel lo tocaba uno y se lo enredaba en la moñase por así decirlo y olía papel se sentía el papel y complementamos haciendo y si haciendo y si haciendo haciendo un audio de papel entonces contratamos a un músico que lo que hizo fue nos hizo una canción con arrogando el papel rompiendo el papel entonces la idea era penetrar al individuo por todas partes con papel por así decirlo así uy será que funciona sí sí ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos dimos cuenta que el valor agregado de nuestro estudio no solamente era el producto final, sino todo el trabajo que hay antes. Un trabajo artesanal, un trabajo no hecho en China, un trabajo manual. Y empezamos a hacer esta serie de videos. Que ya van a ver que han ido avanzando. Van mejorando a pasos muy grandes. Luego nos llamaron de MTV y nos invitaron a hacer la decoración para los MTV European Movie Awards, que se hizo en Madrid. Y nos pidieron la bola de discoteca más grande que se haya hecho en la historia. Y nosotros dijimos que claro que sí, que siempre decimos que sí. Sí, 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 sí. Que luego no parece una bola de discoteca, pero... Que luego no parece una bola de discoteca. Pero lo que nos dieron fue... Entonces nosotros pedimos un truce redondo y nos dijeron que no, que no había presupuesto, que tenía que ser cuadrado. Entonces pues dijimos ya que es cuadrado y tiene que cubrir todas las facetas, pues tiene que ser una pirámide invertida. Si es una pirámide invertida, no podemos trabajar con espejos porque el factor de seguridad, porque iban a haber 25 mil invitados, no podíamos trabajar con espejo. Entonces lo que hicimos fue analizar la bola de discoteca. Y dijimos, bueno, básicamente lo que pasa en la bola de discoteca es que hay dos fenómenos. Refracción de luz y absorción de color. O sea, uno ve la pelota de colores y salteando luz para todos los lados. Entonces habíamos trabajado ya en el proyecto de Casa Viva con los cristales de Swarovski. Y habíamos trabajado ya en el proyecto de Biosca y Botei con la absorción de luz. Entonces dijimos, pues vamos a trabajar con papel blanco, que absorbe muy bien el color, y con los cristales. Entonces esto medía 12 metros por 12 metros. Eran 144 metros. Habían 3.800 o 4.600. Creo que eran 3.800 figuras de papel. Y si se fijan, debajo de cada figura había un cristal. Entonces esto es cuando hacía la absorción de colores. Y aquí ya teníamos cuando hacía la refracción de la luz. Y este es el video del montaje. ¡Gracias! 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 Estamos diciendo que ese final no nos gusta. Bueno, luego nos llamaron unos clientes que queríamos mucho, franceses, que venden zapatos. Entonces nos encantan. Y nos llamaron tres días antes y nos dijeron, tenemos un stand en el Bread and Butter en Berlín. Entonces nos pidieron un stand. Y le dijimos, pero es que es en tres días. Entonces nos dijeron, por favor, por favor, por favor, por favor, en otros baile. Entonces nos metimos en un camión con un montón de cartón, llegamos al sitio y pues nada. Yendo para allí nos vimos Matrix y había una escena en que se estallaba una cosa y se ponía así en cámara lenta. Y Neo hacía como ¡guau! Y salían como unos triangulitos así para todas partes. Y dijimos, ¡eso, eso, eso! Dijimos, pues vamos a llegar, vamos a cortar un montón de triangulitos y pues va a salir algo. Y empezamos a cortar triangulitos. Entonces la gente pasaba y nos decía, ¡ay, súper mono el dragón! Luego pasaba otro y nos decía, pasaba otro y nos decía, ¡oh, el cocodrilo es súper chulo! Y pues nada, esto es lo que hay. Quedó esto. Pero nada, a mí lo pusimos para mostrar que tampoco muchas veces hay planeación y hay diseño, hay concepto y todo. Muchas veces es simplemente, ponte y hazlo y lo que salga. Bueno, porque es parte de lo que hemos hecho todos estos años. Van a ver cómo nos vamos sofisticando poco a poco. Luego, luego nos llamaron de una cadena hotelera y nos dijeron que iban a abrir tres hoteles. Uno en Berlín, uno en Lisboa y uno en París. Y quería que para acá damos... Vieron los espacios creativos que habíamos hecho para el Barceló Raval y nos pidieron lo mismo. Entonces, seguimos trabajando con las distintas técnicas, desarrollando nuevas técnicas. Esta es escultura en cera. Y creamos diferentes personajes para cada hotel. Es un hotel que se llama Hotel Gat y se inspira en el mundo felino. Entonces, ¿por qué? Porque el gato es el animal que busca siempre lo más limpio. Es muy noctámbulo, es muy gamberro, es muy sensual y es muy silencioso. Y es muy elegante. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere cuando está de turista? O sea, que sea limpio, que esté bien centralizado, que tenga mucho rollo y que sea silencioso. Entonces, uno de los espacios era este nicho en la fachada. Entonces, creamos a Santa Felina del Rocío, que es una gata bonachona de caderas anchas y senos frondosos. Que luego hubo una polémica en Lisboa, una manifestación, una recolecta de firmas y todo. Cuatro mil firmas en contra de Santa Felina. En contra de Santa Felina. Y tocó quitarla en la fachada. Pero bueno, lo bueno es que le dio mucha, mucha, mucha publicidad y hoy en día está lleno todo el rato. Luego, para el de París, creamos a Madame Claude Marcel Fernand Luttrell du Barry. Una gata cabaretera, porque el hotel estaba, está, no, estaba, cerró, a las faldas de Montmartre, al lado del Folie Berger, el teatro, y cerquita el Moulin Rouge. Entonces, pues, nos inspiramos en la proxeneta más famosa de la historia de París, que se llama Madame Claude. Y le dimos unos apellidos de sus protectores, que era Fernand Luttrell du Fou. Bueno, tenía dos protectores, que era un capo italiano y un loco artista, que eran los que la protegían y no se metían con ella. Y creamos esta especie de relieve. Luego, para Berlín, creamos un otro gato. Boris. El particular Boris Katsenikov, que es un gato que después de sobrevivir muchas guerras y perder su séptima vida, hoy en día es un busto, pero nunca nos han dado fotos porque lo instalaban hace poco. Y bueno, y en general, a lo largo de todos los hoteles se veían rastros de gatos. O sea, no querían nunca ver un gato, porque pues hay gente que no le gustan los gatos, pero sí querían dejar rastros de gatos. Entonces eran, esto es un rastro de gato. Por aquí pasó, pero ya fue. Y luego, y luego aquí tenemos unas lámparas que hicimos también, que el gato se mete en la silueta, altera la simetría, se roba la joya. Y bueno, ese es el estudio que tenemos hoy en día. Hoy en día seguimos trabajando, haciendo muchos proyectos. El equipo somos Iris, Daniel y yo. Siempre tenemos un becario, una becaria que consideramos que está cumpliendo parte de su proceso de educación. Y nos encargamos de que de verdad aprenda. O sea, no que esté ahí y nos saque fotocopias y nos traiga el café, sino que de verdad aprenda. Se le deja muy claro que la bonificación que se le da no es un salario, porque no es lo que se merece, sino es una ayuda económica, porque está formando parte de sus estudios. Y para terminar, vamos a poner los videos de los últimos proyectos que estamos haciendo últimamente. Empezamos con ICFF, es la feria de diseño en Nueva York. Nos invitó el ISEX, que es el Instituto de Comercio y Fomento Exterior, para representar al diseño español haciendo un homenaje en un gran objeto. Eso fue lo que nos pidieron. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una selección de los que a nuestro gusto son diseños icónicos a través del diseño español y vamos a crear lo que para nosotros es más allá de un objeto que sirve para algo, es un objeto que comunica, porque nos gusta mucho la historia del lenguaje del abanico. Y hicimos este... ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, Dior tiene una exposición que se llama A Scene By, en la que toman el mítico bolso Lady Dior, el que hizo muy famoso Lady, la princesa Diana, que es como un rectangulito con un asa, muy sencillo, y retoma los valores del diseñador más importantes de su diseño, que eran el patrón, que se llama el canash, y los charms, que es las pendejaitas. Y a nosotros nos invitaron para hacer nuestra reinterpretación, porque lo que hacen es que invitan a artistas, a fotógrafos, a muchos artistas, y le piden una reinterpretación del bolso. Y nosotros lo que hicimos fue... Bueno, esto. Son micro esculturas en papel que lo que hacen es que tridimensionalmente cuando se superponen, y se lee el patrón del canash, la textura, no, el tejido. ¡Suscríbete al canal! Luego nos llamaron de Perro, y tienen un showroom en los Campos Elíseos en París, y nos pidieron vestir todo el showroom, y nos dieron como briefing en motion en motion. Nos pedían que fuera una instalación que naciese de los dos escaparates que dan sobre los Campos Elíseos, y que se metiera dentro de todo el showroom, abrazándose, por así decirlo, los nuevos coches, y mostrando una acción, ¿cómo es que era? Una emoción en la acción movilizada. Entonces lo que hicimos fue desfragmentar el logo, y de hacer una transición de esa desfragmentación que se convertía en un vuelo de 2.800 halcones que volaban dentro de todo el showroom. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego, para... Hace un año... Bueno, mentiras. Para diciembre del año pasado se inauguró en Barcelona el sarajón más grande del mundo, entonces nos pedían vestir la fachada del edificio en Paseo de Gracia de Gala, y el briefing que nos dijeron se tiene que ver desde la luna. Y dijimos, vale. Vale, sí. Siempre decimos que sí. Y luego ya... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que decorar la gala y eran el Guggenheim y eso para nosotros fue bastante importante porque era como un sueño. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo quería preguntaros cómo no se os enreda todo. Porque me parece lo más difícil de todo. Si se nos enreda y se nos ha enredado. Bueno, vi después muchos otros, pero hemos aprendido diferentes técnicas para evitarlo. Con, por ejemplo, pesos de pesca los usamos un montón. Ponemos al final de cada tira un peso y eso evita tanto movimiento. O atamos de arriba. O atamos de arriba o utilizamos ahora mucho. O utilizamos ahora mucho, en vez de hilo de pescar utilizamos hilo metálico, pero muy, muy finito. Varilla metálico. De micras. Y es varilla rígida en realidad, entonces nunca se va enredar, pero parece hilo. ¿Y el aire mal? ¿Aire acondicionado mal, mal todo el rato? Porque también humedece el papel, cambia, se contrae un papel con otro, se contrae de diferente forma con el frío y... Y con la humedad, pero pues lo que hacemos es, por ejemplo, si sabemos que va a estar en contacto con aire acondicionado, hacemos unos cortes, que lo llamamos las cirugías plásticas, porque son literalmente correr con el bisturí y hacer... y sobreponerlo. Entonces, si llega a haber una humedad y se llega a dilatar el papel, no se va a emburbujar, sino que simplemente se corre sobre el otro. Se desplaza. Se mueve. Se mueve sobre el otro. Entonces, se enreda, pero uno va aprendiendo a que no se enrede tanto. Gracias. Para... para calcular, bueno, cuando diseñáis una pieza, para calcular exactamente cuántas figuritas vais a hacer, porque, por ejemplo, yo lo quiero aplicar a un proyecto y sé que tengo que hacerlo y quiero que tenga una apariencia X, pero ¿cómo hago para saber exactamente a ciencia cierta qué cantidad de figuritas y qué cantidad de papel y tiempo? Es súper complicado. 3D Studio Max. Vale. Lo que hacemos es, por ejemplo, no nos ponemos a renderizar la pajarita en 3D. Digo, la pajarita o... Sí, lo que sea. Entonces, lo abstraemos a un rombo. Entonces, porque sabemos que el rombo son las medidas extremas de cada figura. Entonces, puedes hacer un rombo en 3D y ya está. Y sabemos el espacio virtual que va a ocupar. Lo distribuimos, lo organizamos y luego se exporta a AutoCAD y sacan los alzados de las cantidades con las alturas, con las distancias y las cantidades. Y luego la cantidad de papel, siempre hacemos el cálculo y ponemos el doble. Vale. Posibles errores, ¿no? Así no se cura. Y el tiempo con experiencia hemos ido aprendiendo, porque al comienzo siempre era... Lo que dice Daniel se multiplica por 3. Todo lo que yo creo que nos vamos a tardar, hay que multiplicarlo por 3 y más o menos por ahí. Vale. Y, pues, eso es relativo, porque dependiendo de la complejidad de la figura, dependiendo de la facilidad de la persona, manual, dependiendo si es una o diez personas doblando. Entonces, es relativo. Vale. Gracias. Vos has comentado que comenzasteis pidiendo que por lo menos os pagarán los gastos y os habéis convertido en una empresa y en ese proceso habéis aprendido a cobrar, supongo. Yo quisiera que hablarles un poquito de eso. ¿De cómo cobramos? De cómo habéis aprendido a haceros valer y de cómo ahora iniciáis un proyecto desde ese punto de vista. Con mucho morro. No, invirtiendo mucho de nuestro tiempo, porque si no tienes un portafolio no te puedes vender y necesitábamos crear un nombre y un portafolio para poder... Y de la forma como lo hacemos hoy en día es, nos contactan, nosotros decimos, ah, que por filosofía de estudio y por capacidades mismas del Wanda no podemos hacer concursos. Si quieren una idea nuestra nos la tienen que pagar, nos tienen que contratar para la idea. Si nos dicen que sí, ya es que el proyecto va por buen camino. Entonces, muchas veces uno logra llegar a una negociación en que firma un contrato y pues luego ya se lo pagan. O muchas veces, o sea, Sara Home salió el proyecto y a los dos días nos consignaron el 50%. Sara Home se produjo en ocho días. O sea, nos lo dieron el proyecto el viernes y se montó el viernes. Entonces, ¿cómo ha sido difícil? No, hay clientes que nos han creído y han apostado y hay clientes que nos dicen, ay, pues si no me mandas una idea, pues no te doy el proyecto. Y es como, pues bueno, pues bien por ti o mal por ti. Sí, tuvimos que trabajar gratis al comienzo, pero yo creo que siempre hay que hacerlo un poco y luego poco a poco van saliendo las cosas. Lo que decíamos al principio, o sea, uno se lo tiene que creer propiamente mucho porque es simplemente uno y la cara que tenga para pararse frente a un cliente y venderle la idea. Y convencerlo de que si es solo papel y cuesta lo que cuesta. Y muchas veces te van a decir, ay, pues mi hijo también lo sabe hacer. Pues bueno, que lo haga tu hijo. O, ay, es que yo tengo un sobrino que dibuja divinamente, él me lo podría hacer. Pues vale, dile, que te lo haga. O muchas veces nos dicen, ay, pues yo igual miro en YouTube y lo hago. Pues hazlo. Porque también el que no arriesga un huevo no tiene una gallina. O sea, también digamos que es una apuesta de valor que hemos puesto en nosotros y que afortunadamente hemos dado en un nicho y con unos clientes que saben valorar lo que es el trabajo artesanal y que saben entender lo que cuestan diez personas tres meses sentadas en una mesa plegando. Que es guay, porque ponemos musiquita y hay luz y tal, pero qué coñazo. Pero, pues bueno, pero nos gusta. Es muy relajante, es muy terapéutico. Es el psiquiatra del pobre. ¿No tiene más preguntas? Gracias. Bueno, soy Marcos y una pregunta es que, bueno, aparte que me parece increíble lo que hacéis, o sea, me parece muy creativo y la verdad que me gusta mucho. Pero, ¿utilicéis grandes cantidades de papel y papeles completamente diferentes? He visto papeles plateados que no los he visto yo nunca. Y mi pregunta es que, ¿qué hacéis luego con todo ese tipo de papel y si utilizáis papel reciclable? ¿Reciclable? Eh, sí. No, mejor dicho. Siempre cumplimos un ciclo de reciclado, que es que todo lo que hacemos nos encargamos nosotros mismos de ver que vaya la papelera de reciclaje y que se recicle todo. Siempre utilizamos papeles de fibra pura, digamos, y se pueden reciclar. Lo que sí no podemos hacer es utilizar papel que ya es reciclado porque, bueno, a veces lo hemos hecho, pero la mayoría de las veces el cliente pide un papel de un pantón específico o con algo impreso. Ni mucho menos utilizar cosas de un proyecto para otro. Claro, eso también era la siguiente pregunta. He visto que para Hugo Boss y para lo de Zara Home habéis utilizado como más o menos el mismo papel y el mismo estilo. Entonces, era también si hubíais utilizado, pero habéis utilizado. Sí, era Jardín Tropical, pero para Hugo Boss se desarrollaron 25 modelos nuevos, lo que pasa es que eran grandes eran las que se veían, pero sí era el mismo material. Guay. ¿Por imagen de los proyectos? No, por imagen de los clientes. O sea, el cliente nos contrata, nos exige exclusividad y luego nosotros la forma de reciclarlo es que cerramos el ciclo de reciclaje más no reutilización dentro de otro proyecto. Sí, pero dos clientes diferentes. Zara Home se lo quedó. Generalmente el cliente se lo queda y dicen que van a hacer cosas con él porque, ay, que es tan bonito y lo vamos a guardar y... No, y en este caso de Zara Home y Hugo Boss quería y quería lo mismo de Zara Home y les dijimos que no porque nunca lo hacemos. Lo que pasa es que sí utilizamos el mismo material, pero creamos, o sea, son trucos distintos, patrones distintos, siempre es diferente. Hola, por aquí. Hola, por aquí. Ah, hola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, ¿estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Me temo que no. Ah. ¿Por qué no? Porque esa es otra conferencia que tenemos y es análisis. no, pero era solo un trocito de la conferencia y es que cogemos un proyecto y especificamos desde la primera reunión con el cliente el briefing, como nos lo dio que nos pidió, como hicimos los cálculos, pero pues lo resumimos, básicamente primero nos dan un briefing y luego lo que hacemos es llevarlo al estudio y hacer mesa redonda, empezar a dar ideas lo primero que se nos ocurra, si sea bueno, malo, feo y ya teniéndose en la cabeza nos damos un par de días para pensarlo cada uno por su lado ver ideas, ver blogs influenciarnos por todo lo que vemos en escaparates en películas, en música lo que sea, y luego ya otra vez nos sentamos, empezamos a ver a pulir y a reducir todas esas ideas que teníamos hasta que van quedando menos menos y luego ya por pruebas vamos descartando y lo que solemos hacer es que antes de diseñar algo en sí le mandamos al cliente un un prediseño y le decimos vamos por esta onda vamos por vegetación tropical con plateado con tatatita porque muchas veces nos pasa que ya hacíamos el diseño se lo llevaba y nos decía uy pues esto lo hicieron en 1984 es como pero pues a las marcas y a los clientes sí que les importa y no quieren repetir entonces antes de que nos metamos en sí a diseñar algo mandamos como un prediseño básicamente con intenciones que dice como nos queremos meter con estos papeles nos queremos ir por este lado queremos tomar este tipo de cosas y decimos al cliente ¿de acuerdo? el cliente dice sí y ahí ya nos metamos en lo que es un primer diseño que es también curarse un poquito en perder tiempo porque les encanta hacerlo perder tiempo a uno no me gusta ándame otro como pero tú sabes lo que se demora uno haciendo esto no entonces para evitarnos ese tipo de cosas les decimos pero es que usted nos dijo que nos fuera por este camino porque entonces lo que hacemos es que si nos dice uy no 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 plateado y tropical no sino rojo y escandinavo vale entonces ya cambiamos completamente de orientación entonces eso nos sirve mucho para orientar el diseño hacia nosotros y para clarificarle al cliente que muchas veces en la mayoría de los casos no tiene ni idea lo que quiere simplemente quiere y quiere que no le llegue y le traiga 20 ideas y él decir esta y esta no esta no entonces uno se la desarrolla y dice uy esta no me gusta esta es como que tú que sabes y luego al final siempre 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 termina siendo la primera que no le llevó y dicen ah finalmente esta si es entonces para evitarnos perder todo ese proceso de perdida de perdida de tiempo es esto y lo que dijimos dibujos luego cálculos en 3D Studio Max luego para ya vender la idea final es muy necesario un fotomontaje porque el cliente lo quiere ver tal cual tal cual entonces lo que hacemos muchas veces es maqueta foto a maqueta fotomontaje en Photoshop o 3D renderizado y superposición en foto esas son básicamente las dos formas que tenemos es que no hay tiempo para más lo sentimos mucho aplausos aplausos Gracias.